Amigos, aquí estamos entonces con Felipe y Darío, ¿estamos listos? Sí. Vas a quedar con algo fuerte, que cuando escuchamos dijimos no. No temas. Dale. Nunca quise tanto a nadie como vos, por eso es que empiezo a dudar, si seremos hermanos que nos separaron, nosotros sin sabernos nos volvimos a juntar, tu sangre es roja, la mía también, pero no me equivoco, algo tendremos que ver. Somos indios latinos con guitarra eléctrica, comunicados a través de internet, para odiar hay que querer, para destruir hay que hacer. Y hoy estoy orgulloso de quererte romper la cabeza contra la pared, y por todas esas cosas que tenemos en común, hace tiempo ya tocaste de acá. Te cansaste de mí, yo me cansé de vos, pero cuando nos miramos sabemos que no es verdad, porque tanto te quise y tanto te quiero. Siempre una mancha tuya llevará mi corazón, disculpa si te parece raro, pero comparto la opinión que escuché de Johnny Paul. Si la amas, déjala hacer, si la quieres déjala volar. Nunca fui tu patrón, no quisiera cambiarte, no quiero que pierdas tu hermosa personalidad. Para odiar hay que querer, para destruir hay que hacer, y hoy estoy orgulloso de quererte romper la cabeza contra la pared. Para dejar hay que querer, para morir primero hay que nacer, siento ganas nuevamente de tirarme a tus pies, y llevarte a mi morada otra vez. Si lo sembras, lo recoges, y si esperas vas a entender, cuando las cosas salen como no las espero, la vida me hace más guerrero. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo está esa pentatónica? Hermoso, espectacular, divina, divina versión. Muy linda, muy linda, muy emocionante, espectacular. Yo también me emociono, igual no son boludos. En serio, estuvo muy emocionante, re lindo, re lindo. Tenía una versión acústica. No, espectacular, está bien, está muy bien representado. ¿Los arreglitos de la letra son tuyos? ¿Eh? ¿Los arreglitos de la letra? No, yo creo que son cosas que se me pegaron de como lo cantaba el Piti antes de que quede grabado. Claro. No es que le cambio las letras, sino que yo me acostumbré a como lo cantaba él, ¿no? O sea, no escucho nunca el disco y como que... No, pero lo cantás muy... Hay mensajes para Felipe, dale. Hola, perritos. No sé si estoy preparado para escuchar Fuiste lo Mejor un jueves cualquiera de enero. No sé si estoy preparado para quebrarme. Sí, no, no estaba preparado. Un saludo muy grande para mi amigo Feli, que yo veo perros con Andy todos los días y los vi juntos. Me quería morir. Grande Feli. De Don Neurona, oreja. Mucho tiempo. ¿Qué más? Qué grande, Lore. Escuchame. Bueno, hermoso, hermoso. Hace una tuya si no terminamos llorando. Dale. ¿Y esa una mía, pero más para llorar? Dale. Lloremos. Ya que estamos en esa... Vamos a llorar. Es temprano. Me encanta. Después almorzamos y tapamos todas nuestras pesas conmigo. Igual es una emoción re linda. Es una emoción que cada uno lo lleva a otro verano, otro día, otro momento, otra pareja, otro viaje. Cada uno te acompaña y saca canciones en algún momento de tu vida. Dale. Si quieren, después ahí me buscan Felipe Barroso y el tema se llama Todo te queda bien. Hay un video ahí en YouTube, si lo quieren buscar. Todo te queda bien, Felipe Barroso, en Spotify, en todas las plataformas. Dale. Con la guitarra final te va a cualquiera, dice una mía. Pero yo tengo oído, es un problema. Todo te queda bien. Zapatillas te quedan bien, los zapatos te quedan bien, el vestido te queda bien, todo te queda bien. Tu apellido te queda bien, lunes, martes, viernes también. Cada día te queda bien, todo te queda bien. Podríamos pensar que todo está mal, siempre hay posibilidad de creer que todo está mal. Zapatillas te quedan bien, los zapatos te quedan bien, los zapatos te quedan bien, tu apellido te queda bien. Todo te queda bien. Todo te queda bien. ¿Cuál era el apellido? ¿Cuál era el apellido? ¿Cuál era el apellido? Claro, sí, te queda bien. Seguimos, seguimos con la fiebre de, pará, antes de terminar efectivamente. Vos avísame, vos avísame. Yo te aviso. Pero pará, la de elegante... Un pedacito, pedacito, dale, dale, que es hermosa esa canción. Un, dos, tres... Un pedacito, 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 Pero pudo ir al infierno también Yo creo que fue al cielo Hermoso, muy lindo Estamos re emocionados Me gusta, me gusta la emoción, me gusta Son todos temazos Son todos temazos Tremendo No, 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 los acordes La letra Además cuando la decís casi como Cantando decís Es hermosa la letra, es todo Pero cantás muy lindo Tocás muy bien, me gusta Quiero incursionar más en tu música también Así que espectacular Escuchame, tenemos tiempo para dos más Vos sabés con qué terminamos Así que esta, la anteúltima Es tuya, la que quieras Dale, ¿qué hacemos? ¿Quieres una? ¿Lo que vos? ¿Quieres hacer un pedazo de fuego? Dale Nosotros estamos siempre Yo para darte Imaginate Si estás estudiando guitarra Este es el tema para arrancar Esto es difícil Esta vez es en serio No estoy mintiendo Algo se prende fuego Sé que muchas veces dije que el lobo venía Pero esta vez el lobo está acá Se prende fuego mi pelo Mi piano, mis discos La ropa y el perro Puede ser que otra vez no sea cierto Pero siento como el fuego me quema por dentro Dame un balde de agua O de arena O pasame el matafuegos Es que el incendio está cerca Y no voy a quemarme Sin antes pelear Se prende fuego mi pelo Mi piano, mis discos La ropa y el perro Puede ser que otra vez no sea cierto Pero siento como el fuego me quema por dentro Fuego, fuego, fuego ¡Ayúdeme! Fuego 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 Fuego, fuego, fuego 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 Estamos enfermos Perdónenos Perdónenos Estamos enfermos Fuego, fuego, fuego 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 Aliados Infierno Fuego 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 Pecados Parados Te del borde de llanto Te del borde de llanto Amigos, espectacular Muchas gracias Mensajes Estamos acá Felipe Barroso Y orquesta Acá haciendo estos temas Temazos del Piti Temazos de él Un poco compartiendo todo Y escuchemos mensajes Ay chico Por favor Me desbloquearon todos los recuerdos de mi adolescencia No, 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 no Voy a llorar Voy a llorar Los amo Nuestro primer recital Con mi grupo de amigas 2005 Intoxicados Concepción del Uruguay Nos llevaron nuestros padres Desde Guayguaychú En auto Todas enamoradas de Felipe Ay Dios mío Qué lindo Qué nostalgia Tengo 49 años Seguía a las viejas locas Me acuerdo que me vestía así Estilo rolinga Ahora soy una señora Pero lo sigo escuchando igual Y estos temas me sensibilizan Los amo Estamos bien Estamos bien Creo que hoy anoche vamos Hoy anoche vamos Para mí hay que volver No se deja de ser rolinga Porque te cortas el flequillo No voy a tocar Fuiste lo mejor así Venís a la noche No ¿Lo vas a tocar? Por eso voy a volver a verlo Voy a la noche Bueno, pero la verdad espectacular Y además Suena muy bien Porque no es fácil también Vos decís Bueno, voy a Voy a tocar los temas intoxicados Y a veces, viste A veces el guitarrista No siempre suena Por ahí El guitarrista Y el cantante era otro Pero Estás impecable Estás bárbaro Sí Es medio loco Pero es como Patear el corno Y ir a cabecear No puede Y bueno Nunca quise Claro Pero suena bárbaro Te juro que está muy bien Está muy bien Y quién sabe El día de mañana Pueden volver como banda Quién sabe Eso es imposible saber Nunca se sabe Nunca se sabe Así que Mientras tanto Lo disfrutamos Y cerramos este tema Harry Que cuántas veces Lo hemos escuchado Incontables 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 Pero es hermoso No es el tema más Me encanta Que para vos es especial También porque No es el tema más importante Del disco Y a mí Es el tema que más me Me acompañó Es mi tema favorito En realidad Este que vamos a tocar ahora Nunca quise Es uno de los que más me gusta Porque Tengo muy presente El momento Que Pity volvió del norte Y me dijo Mira el tema que dice Nunca quise tanto a nadie Me mató Imagínate escuchar ese tema Por primera vez No existía Cuando me lo mostró Claro Ah muy bueno Me encanta esa relación Claro Viene el chabón de Tilcara Que estuvo no sé cuándo Para mí es un amigo O sea Viene un amigo Y dice Che mira el tema que dice O sea Así me lo mostró Claro No entendía nada Es buenísimo Es que esa es la genialidad Del Pity Además no viene Me gusta porque No viene Y te dice Es una genialidad Con esto la rompemos Un chabón Y yo te digo Hermoso Pero que hermoso Que desde el primer momento A vos Te mostró la canción Y te partió en medio Es que son esos temas Que no sé Lo escuché por primera vez Y o sea Si esto es Esto O sea No sé si lo dimensioné Pero me acuerdo El momento La imagen Y así le fue Fue espectacular No la verdad que sí Después Chica de Tilcara Que arrancaba con Bueno me mostró ese también Pero ese terminó Que ando bien Pero cuando me lo mostró Era medio Sin la instrumentación Pero nunca aquí se fue Nunca aquí se tal Claro Este siguiente va al fogón Directo Totalmente Charlie García Era eso No es excelente Bueno Y este tema No sé por qué Uno adopta temas Como en un momento De tu vida Y este tema Es hermoso Del disco Y nunca lo escuché Nunca más en vivo No sé Habría Habría alguna par Todo Pero no sé si lo tocó Claro No sé si alguna vez lo tocó Creo que alguna vez Pero Me encanta A disfrutarlo Yo no creo que esté todo bien Si salto por la ventana Todo fue muy bueno Todo fue muy bueno Extraño hoy Tu cuerpo en mi habitación Y perdón Y perdona si te lastimé Pero quería que esto terminara Lamento no haber sido lo mejor Para vos Para vos Cuando te dejé Que sepas que fuiste lo mejor Y dame un tiempo Para poderlo pensar Es que Estoy rodeado De emociones Que me ahogan Pensé en decirte De intentarlo Una vez más Pero Es que no No quisiera Comenzar De nuevo Es que yo no sé Si está todo bien Si salto por la ventana Todo fue muy bueno Extraño hoy Tu cuerpo en mi habitación Y perdona si te lastimé Pero quería que esto terminara Lamento no haber sido lo mejor Quiero que sepas que fuiste lo mejor Quiero que sepas que fuiste lo mejor Gracias a todos Gracias a todos los que mandaron mensajes También Hermoso Gracias Amigos Recuerden Hoy van a estar Entonces no tengo acá la hoja Hoy en Mar de Plata ¿En dónde era Mar de Plata? En el patio Mar de Plata 11, 12 de la noche Por ahí Ahí estaremos Para Para verlos Más toda la gira Ahí está Felipe Barroso Va a estar hoy jueves En el patio Manía viernes en Ecochea El sábado en Miramar En Ramón Bar Y el 21 domingo En Mar de Jue En Mister Fish Así que Tenemos para ir a verlos Sí, tiene mucho para cantar Estuvo hermoso chicos Felicitaciones Gracias Gracias a ustedes Tengo 43 ¿Qué recuerdas? Nah, nah, nah Me vuelvo loco Y si ese tema le parece bajón Decante el rey Intoxicados Se mueren de amor Urbana Play 104.3 Disfruta del verano Temporada 2024 UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves